¡Qué lindo! Bueno, ya puede estar el futuro, ¿no? Y más en tiempos difíciles. Hemos dicho en nuestros cortes comerciales que se hemos incorporado la nueva tecnología, la última tecnología del servicio de los pacientes. Así que vamos a hablar de eso, Tristán, ¿cómo te va? Y felicitaciones. ¿Cómo no, Ricardo? Muchas gracias. Bueno, ¿para qué sirve este nuevo láser? Bueno, hemos incorporado un nuevo láser, el láser Fox, que nos permite hacer intervenciones quirúrgicas en todas nuestras áreas, en el oído, en la nariz, en la garganta y en la laringe, de una forma un poquito más precisa, sin tanto daño a los tejidos circundantes y, por supuesto, esto lleva a que tengamos menos complicaciones, menor sangrado, menor inflamación posquirúrgica, por lo cual lleva a una cirugía un poco más mínimamente invasiva y con unos resultados más óptimos que la cirugía convencional. Cuando hablamos de láser, ¿qué hace el láser? Porque sabemos que algunos láseres cortan, otros cortan y cauterizan, otros vaporizan. ¿Cuál es el caso de este láser? Todo eso que acabas de decir. Lo bueno es que este corte, más esta cauterización, más esta vaporización, en el láser y principalmente en este láser Fox, lo que hace es que preserva los tejidos circundantes del tejido que queremos tratar. Entonces se produce menos inflamación, al coagular produce menos sangrado y, por ende, un mejor postoperatorio y un mejor resultado final. Si tuviéramos que comparar el bisturí, que también depende de la misma pericia del profesional, de la misma modo que pegarle con un láser, digo, ¿cómo podríamos explicarle a la gente el corte respecto de un bisturí frío, que le llaman ustedes, a lo que es un láser? Bueno, un bisturí frío es una hoja de bisturí que va cortando, y va cortando tejido y va cortando los vasos también, sin coagularlos en el momento de cortarlos. Por supuesto, tanto el láser como el bisturí frío requieren el entrenamiento y el saber utilizarlo por el cirujano, por supuesto, el adiestramiento de este cirujano. Este corte que hacemos por láser, lo que hace es, mientras va cortando, va coagulando todos los tejidos, coagulando todos los vasitos, para que tengamos menor sangrado o prácticamente nada de sangrado, y esa coagulación, que a lo mejor con un electro bisturí normal, se produce un proceso de calentamiento muy importante en los tejidos circundantes, en este caso, con el láser, esa preservación es mucho mayor, por lo cual produce menos daño a los tejidos alrededor del tejido que queremos eliminar. Hoy casi todo el mundo está angustiado, pero dicen que la felicidad es la mejor forma de construir una buena salud mental. Mirá, una de las cosas que hay en investigaciones, hay un estudio en la Universidad de Harvard, que es un estudio de felicidad, y es un estudio longitudinal que ya lleva más o menos unos 50 años de evolución, y lo que lleva este estudio, que dice que las personas que han podido prevenir o tener mejor Senectu, son aquellas personas que lograron hacer lazos afectivos más estables. Digamos, las personas que han logrado tener muchos amigos, o tener una familia estable, o personas que se rodeó de personas que lo respetaban y lo querían, y que ellos han sido amables, y que han tenido conductas altruistas, y no, conductas no interesadas, por el contrario, desinteresadas, de gran generosidad o corazón, parece ser que la biología te premia, y esas personas han tenido una vejez más amable, menor pérdida de sus funciones, casi todas las funciones, sobre todo las funciones cognitivas, y también no han pasado al olvido, como otros que han tenido mucho poder, y en sus últimos momentos pasaron al olvido rotundo. Gustavo, esta pregunta no te la hice nunca, y sería interesante, ¿qué patologías llegan a tu consultorio? ¿Qué es lo que más te consulta la gente? Hoy por hoy, los trastornos por ansiedad, y los trastornos afectivos, sobre todo las depresiones y los trastornos bipolares. En menor número, la psicosis, que es llamativo, porque la psicosis ha tenido una, con el venimiento del nuevo fármaco, han tenido una evolución mucho mejor que hace un cierto tiempo, y lo que siempre hay como un grupo que abarca a casi todas las patologías, los trastornos por ansiedad, las depresiones, o a la psicosis, que son las patologías adictivas. Eso está como muy creciendo, sobre todo por campañas donde tienden a minimizar los daños, sobre todo de la marihuana, que hoy por hoy es una de las drogas que más daño en el cerebro produce. Y, para que usted tenga una idea, de cada 10 internaciones psiquiátricas, yo me atrevo a decir que las 10 son por consumo de marihuana. Casi ninguna patología psiquiátrica es interna, a excepto del consumo de marihuana. Siempre que hay nuevas técnicas, hay adeptos y detractores. Le pregunté a la doctora Mónica Ñañez, ¿cómo defendemos estas nuevas técnicas regenerativas en la mujer? ¿Cómo lo defendemos? Es así. Cuando salió la videolaparoscopía, todo el mundo decía, no, 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 grandes ginecólogos, grandes incisiones, grandes cirujanos. Y hoy en día, ¿quién hace una incisión gigante? Casi nadie. Todo el mundo opera por videolaparoscopía. Las colesistectomías, o sea, la extempación de la vesícula. En ginecología, un quiste de ovario, un tumor de ovario, o sea, esto es así. La videolaparoscopía llegó para quedarse también y es maravillosa. Pero no sé si vos te acordás cuando salió la videolaparoscopía. Sí, sí, sí. Años, años que la gente decía, pero por favor, ¿cómo van a estar operando ahí, viendo en un televisor por una fibra óptica? Y hoy en día es impensado no utilizar la videolaparoscopía, que es una herramienta espectacular. Y bueno, pero así con todo. Me acuerdo de 30 años con Sonsini, cuando hizo... Sonsini Estudillo, claro. ...quiste hilatídico, que fue furor en el mundo, hecho por esta técnica. Bueno, pero bueno, pero cuando surgió, ¿qué decían los grandes? Pero por favor, por favor. Y bueno, pero es que es así. Es así. Es el mejor ejemplo que te puede dar. Viste que va migrando, va migrando y a mí me gusta hacer esta pregunta porque hay que sincerarse con la gente. Pero por favor. Porque va a su ginecólogo porque no tiene acceso o porque vive en otro país o porque vive en otro país y le dice, no, esto acá no, pero hay, existe. No, no, acá existe, existe y cada vez más y cada vez más nosotros dimos un curso de técnicas regenerativas en el marco del Congreso Internacional de Menopausia y Andropausia donde vos estuviste en noviembre acá en Córdoba y no, tuvimos lista de espera. Teníamos un cupo de 40 porque era teórico práctico y lo tuvimos que subir al cupo y nos quedaron 100 personas en lista de espera y todo el tiempo llegan a la sociedad de médicos que dicen cuándo van a repetir el curso porque la gente quiere, quiere, bueno, quiere aprender afortunadamente. Algo lastimado el cartel de Córdoba Capital 450 años acá en la Plaza Lema. Nos vamos a otra pausa, ya venimos.